Yo quiero para mi Argentina que cada uno de los argentinos pueda cumplir sus sueños y ser feliz. Yo quiero para Argentina más trabajo para todos. Yo quiero para mi Argentina que siga siendo un país libre. Yo quiero que en Argentina siga creciendo la cultura. Gracias por ver el video.